Muy buenos días, honorables concejales, a ustedes, al público asistente. También un saludo muy especial a toda la gente que nos puede ver a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Díaz Gómez, también me conocen como Gustavo Diago. Hago parte orgullosamente de la comuna número 5, pero quiero decir orgullosamente de nuestro barrio San Pedro. Ustedes saben que el barrio San Pedro es un barrio que tiene aproximadamente 20.000 habitantes. Y es un barrio que obviamente pide a gritos también el llamado de los gobiernos locales y departamentales para que podamos tener de una u otra manera menos desigualdad social. Cuando les digo nuestro barrio San Pedro es porque hace cuatro años me tomé la tarea de crear un Facebook que se llama así, Nuestro Barrio San Pedro. ¿Pero por qué lo hice? Porque de mi condición de comunicador social me vi en la tarea de que no deberían de solamente encasillarnos por lo malo, sino también por todas las cosas buenas que tiene el barrio San Pedro. Y ha sido un éxito, porque gracias a eso se ha podido visibilizar muchas cosas que se hacen en ese importante sector. Aparte de eso, pues obviamente hemos venido trabajando con la Fundación Huella Positiva, pero me quiero encasillar exactamente a nuestro barrio San Pedro. Y porque estoy aquí y les agradezco al honorable concejal Alexander González, y a todos ustedes por ese espacio. Estamos llamados a construir. Un verdadero líder debe construir, independientemente del alcalde que esté, independientemente de los concejales que estén. ¿Por qué? Porque como todos ustedes saben, cuando a nosotros nos llama la alcaldía municipal, en distintas ocasiones, que cuáles son las problemáticas, las problemáticas siempre van a ser las mismas, pavimentación, seguridad, empleo, salud, transporte, educación e infinidades. Y entre esas tantas, nos llamaron en febrero, nos hicieron una convocatoria a líderes de la Comuna Número 5, en febrero del año 2019, el año anterior, para que participáramos del Plan de Desarrollo Municipal. Y participamos. Pero exactamente el día, le voy a decir la fecha exacta, 16 de junio, que fue un miércoles a las 4 de la tarde, nos citaron de parte de la alcaldía al presupuesto para el desarrollo local. En ese espacio, y les agradezco a los concejales que me están prestando atención, en este espacio participamos muy pocos, lastimosamente puede haber tres opciones. O los líderes están cansados de llegar a los espacios y no ser escuchados, o no tienen interés, o saben que al final no va a pasar absolutamente nada. Independiente de lo que haya sucedido, nos inscribimos en la convocatoria que hizo la alcaldía municipal, pero ¿qué sucedió? Que habíamos aproximadamente en un salón 18 personas, 20 personas, y nos preguntaron cuáles eran las necesidades de la Comuna Número 5. Como saben ustedes, lo he comentado ahora, hay muchas necesidades. Pero vaya la sorpresa cuando nos dicen cuánto es ese recurso, exactamente para la Comuna Número 5, en ese presupuesto para el desarrollo local. Cuando nos ponemos a revisar en la Comuna Número 1, están asignando 418.377.099. En la Comuna Número 7, 371.971.971.971.481. Y la Comuna Número 5, 310.433.290. Con ese recurso no se hace mayor cosa, no se hace mucho, pero con lo poco que se hace, dijimos, aquí no se puede pavimentar, porque realmente aquí no se va a hacer prácticamente nada, cuando estamos hablando de que una Comuna Número 5 es muy grande. En tema de seguridad, nos lo implementaron. Nos dijeron, ustedes tienen que trabajar con tres ejes. Tienen que trabajar en seguridad, alarmas comunitarias, tienen que trabajar en salud y recreación, y tienen que trabajar en lo que concierne al consumo de sustancias psicoactivas. La gente estaba disgusta. Estábamos disgustados porque no tenían por qué llegarnos a implementar cuáles eran las mesas de trabajo que teníamos que obviamente trabajar. Pero sabíamos que una necesidad latente y es las instituciones educativas, Mercedes Sábrego y Pablo VI. Mercedes Sábrego, que en esos momentos está entre las 20 instituciones educativas más importantes del Valle del Cauca, y Pablo VI, que venía de tener una deficiencia en la matrícula, y ahora ha mejorado su matrícula. Pues creemos que este poco recurso por lo menos tenía que haber sido asignado. Cuando fuimos llamados al gobierno, al barrio, donde estuvimos con el alcalde y estuvimos con la subsecretaria de planeación, estuvimos también con la secretaria de participación comunitaria, la secretaria de educación, el secretario de seguridad y también el secretario de medio ambiente, les expuse lo mismo, y esto no es un capricho y lo quiero dejar muy claro acá, de que por qué sigo acá insistiendo. Y es que la voz del pueblo se tiene que respetar. Cuando estuvimos exactamente en esta reunión, que les estoy hablando exactamente del 16 de junio, la mayoría de las personas votamos, votamos porque esta plata, este recurso, a pesar de que hay muchas necesidades, se debería de enfocar en la institución educativa Mercedes Ábrego, sede central, en la institución educativa Pablo VI, sede central. Pues la sorpresa es que, ya habíamos hecho un video, de hecho yo aparezco en el video institucional, invitando a la gente a que participe aquí, porque me llamaron y me pidieron que hiciera parte, y no le di nada malo, porque igual de todos modos paramos a los llamados. Donde yo salgo en el video diciendo, yo ya voté, pero me pregunto yo, ¿por qué lo hicieron de esa manera? Y quiero dejar claro, no, yo no he votado, no he votado, porque no tuvieron en cuenta ni lo que yo pedí, que exactamente era eso, que apoyáramos la institución educativa Mercedes Ábrego y Pablo VI. La institución educativa Mercedes Ábrego está pidiendo una cubierta, y está pidiendo la terminación de un segundo piso. Sabemos que con 300 millones eso no se puede lograr, pero nos dijeron que por lo menos, ese era un colchón o un avance a lo que se requiere. Pablo VI pidió la construcción de tres aulas para la secundaria y una aula educativa para preescolar. Tampoco se va a hacer con 300 millones, pero por lo menos se podía lograr algo y dijeron que sí. A nosotros nos manifestaron que había ganado esa propuesta, pero vaya la sorpresa cuando voy a mirar para empezar a la gente a decirles que voten, me encuentro de que no aparece ni la institución educativa Mercedes Ábrego, no aparece la institución educativa Pablo VI entre los ítems a votar, sino que aparece otra institución educativa que es la Alfonso López Pumarejo. A la Alfonso López Pumarejo le tengo mucho cariño, porque igual es de la comuna número 5 y está cerca de mi casa, pero a lo que uno va, y es que no queremos que esto quede como si no necesitáramos que ayudaran a la institución educativa, sino que respeten la voz de la gente, la voz de los que estuvimos ahí, de la mayoría. ¿De a dónde salió exactamente que la Alfonso López Pumarejo necesitaba una adecuación? Si ellos lo dispusieron así, por parte de la Secretaría de Planeación, pues no nos hubieran hecho perder el tiempo, porque si entonces nos llamaron a que nosotros escogiéramos, entonces era porque supuestamente nos iban a tener en cuenta nosotros. Entonces la invitación que yo les hago, señores concejales, y es que por eso es que la comunidad está cansada. La comunidad está cansada de que hable, los escuchen, pero no pase nada. Y la invitación, ¿cuál es? Yo le expresaba a la Secretaría de Educación, me decían, Gustavo, es que hay que buscar prioridades y que tenemos que impactar. Tenemos que impactar con 310.433.290 en un solo proyecto, pero si ustedes se ponen a revisar, en la comuna número 1, con esto hay tres ítems, y dentro de esos ítems hay para apoyar cuatro instituciones educativas. Se pregunta uno por qué en la comuna 5 no se pueden apoyar las tres instituciones educativas. Yo le propuse al alcalde y él aceptó, que de hecho le agradezco, porque por lo menos me dijo, sí, Gustavo, vamos a hacer lo siguiente. Eso fue el jueves. Y dijo, el viernes necesito a los tres rectores que se reúnan con la Secretaría de Planeación, y lo escuchó, pero no pasó absolutamente nada. Me dicen las rectoras y en nombre de la institución educativa Mercedes Abrigo Pablo VI que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Ellos están molestos exactamente porque no les tuvieron en cuenta en este tema del presupuesto participativo y ellos están pidiendo encarecidamente que los tengamos en cuenta. Cuando les digo les tengamos en cuenta es porque obviamente albergan bastantes estudiantes y las aulas de clase ya no dan abasto para tener a todos ellos. De hecho, habíamos tenido a la ministra de Educación, que de hecho hasta también el doctor Salinas estuvo en este evento y uno se pregunta, doctor Salinas, por qué si va la ministra de Educación a aplaudir a Mercedes Abrigo por qué no la tienen en cuenta en el presupuesto participativo de este presupuesto para el desarrollo local. Y usted que tiene tanta cercanía con el alcalde, le pedimos encarecidamente que hable con el alcalde. Creemos que el alcalde no tiene conocimiento de este tema a fondo porque él no lo hizo saber en el Consejo de Gobierno del Barrio. Él le dio la palabra exactamente a la secretaria de Planeación, a la secretaria de Educación. Pero él necesita informarse más de este tema porque necesitamos que la voz del pueblo se respete. Y si entonces nos van a llamar para que nosotros escojamos entre estos tres, y pónganme mucha atención a lo que les voy a decir, en la Comuna 5 vamos a votar por tres cosas. Vamos a votar o por el consumo de sustancias psicoactivas, o vamos a votar por, dice que es adecuación de dos aulas educativas en el segundo piso de Alfonso López Pumarejo, con 310 millones de pesos, y aparte de eso nos colocan una opción de deporte y recreación. Se pregunta uno, ¿y en deporte y recreación ya no hay un presupuesto dentro del Plan de Desarrollo Municipal? Se pregunta uno, ¿en sustancias psicoactivas se van a gastar 310 millones 433 mil pesos? ¿Por qué, como le proponía el alcalde, este recurso, esos 310 millones 433, si hay tres instituciones educativas, que es Pablo VI, Mercedes Ábrego y Alfonso López Pumarejo, ¿por qué? Si llegase a ganar entre estas tres propuestas, simplemente que le dividan 100 millones de pesos a cada una, y créanme que van a impactar a muchos más estudiantes, van a impactar mucho más a la comunidad educativa y mucho más a la comuna número 5, que es lo que se pretende. Obviamente no se va a poder hacer mucho, pero por lo menos se puede empezar por ahí. Entonces estoy aquí, y quiero dejarlo claro, al alcalde, a los secretarios que están obviamente inmersos en el tema, y a ustedes, señores concejales, que no estoy aquí por capricho. Realmente yo estoy llamado a hacer la voz también de la gente que de pronto, o no puede estar, o no está interesada, pero por lo menos las instituciones educativas, que en esos momentos yo sé que están pendientes de que les haga transmitir esa información, pues que su voz no quede en el limbo, porque realmente eso es lo que está pasando. Están haciendo con nosotros realmente un teatro, porque ¿para qué nos llaman cuando no nos van a tener en cuenta nuestra voz? Esa es mi invitación, para que de esta manera, no estamos en esos momentos para destruir, estamos en esos momentos llamados a construir. Y esta pandemia nos invita a ser mejores seres humanos y a trabajar por esta ciudad que tanto nos necesita, pero trabajar de la mano de la comunidad, que es al final la que conoce las problemáticas que tenemos. Muchas gracias. En todo gusto, Gustavo. Hacemos el llamado al señor Alejandro Hernández. Buenos días a todos. A los honorables concejales, al presidente Alexander González Nieva, a la secretaria del consejo, que muy amablemente recibió nuestra solicitud para participar el día de hoy, a todos los que nos acompañan en el recinto y a los que nos siguen en las redes sociales. Bueno, como ya anticipó el compañero, pues vengo a aclarar unos puntos respecto a lo que se ha venido haciendo en cuanto a presupuesto participativo en la Comuna 5. Mi nombre es Alejandro Hernández, resido en el barrio Danubio, hice parte de estos talleres de identificación de prioridades y ayer fui invitado a una reunión donde 10 de los 29 participantes en el taller pues redactaron un documento que voy a leerles a continuación. Palmira 29 de julio de 2021, doctor Alexander González Nieva, presidente del consejo municipal, doctora Maritza Ixaza, secretaria de participación comunitaria, doctor Juan Bernardo Duque, secretario de planeación municipal. Referencia a derecho de petición. Cordial saludo. Los abajo firmantes, líderes de la Comuna 5, amparados en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y el Código Administrativo, respetuosamente manifestamos y solicitamos lo siguiente. Primero, el día 16 de junio a las 4 pm se llevó a cabo en la institución educativa Mercedes Abrego la reunión de presupuesto participativo como un mecanismo del programa de gobierno y en esta reunión se utilizó una metodología donde los participantes deberían escoger las necesidades urgentes y a esta inyectarle un presupuesto para satisfacción de la comunidad. Segundo, los participantes del aula donde se encontraban líderes comunitarios, representantes de padres de familia, directivos docentes de las instituciones Mercedes Abrego y Pablo VI, eligieron como necesidad más apremiante y sentida el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones mencionadas. Tercero, el día 28 de julio nos enteramos que esta escogencia prioritaria de necesidades en la institución educativa Mercedes Abrego y Pablo VI no se tuvieron en cuenta y a cambio se presentó como propuesta educativa para llevar la votación a las necesidades de la institución educativa Alfonso López Pumarejo. Cuarto, no entendemos cómo surgió esta escogencia y cuál fue el proceso de votación o selección. Quinto, la comunidad en general de la Comuna 5 manifestamos nuestro inconformismo ante la falta de transparencia en la participación en este proceso democrático. Por lo anterior solicitamos suspender el proceso de adjudicación del presupuesto participativo correspondiente a la Comuna 5. Segundo, citar a reunión de carácter urgente con la Secretaría de Participación Comunitaria y Planeación Municipal para realizar una convocatoria con los mismos líderes que asistieron el 16 de julio y así poder realizar un nuevo proceso donde se aplique a cabalidad la ley de presupuesto participativo. Tercero, presentar en la reunión los documentos que legalizan la escogencia de necesidades en la institución educativa elegida por ustedes como listado de asistencia con firmas, número total de votos y el proceso de selección. Aquí adjuntamos las 10 firmas de los que participamos en la reunión. Ahí están las firmas de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, líderes y representantes de las instituciones educativas y demás ciudadanos de la Comuna. Bueno, es evidente que hay un inconformismo por la manera como se han seleccionado los proyectos a participar de la asignación del presupuesto participativo. Esto es lo que nos ha traído de aquí a manifestarnos y como voceros pues de la comunidad. Yo quiero además de leer el documento pues hacer unas observaciones. Bueno, este oficio ya se radicó por ventanilla única. Esperamos pues que rinda su curso y tener la reunión correspondiente para aclarar todo esto. sabemos que eso tarda, eso tiene un proceso por eso acudimos al consejo para que pronto pueda ser más rápida digamos el llamado que estamos haciendo a a los entes correspondientes pues de este proceso. También quería hacer una unas observaciones para que el consejo como como corporación que realice el control político pues las tenga en cuenta para lo que es el desarrollo de este programa de presupuesto participativo. La primera es la siguiente la convocatoria nosotros el día de la reunión manifestamos algunos que nos parecía que habíamos pocos pocos pocas personas participando tratándose de una comuna tan grande la convocatoria no garantiza una participación como mínimo de un representante por barrio la comuna 5 tiene 25 barrios habían 29 participantes pero realmente no había más de más de más representación de de 5 barrios entonces primero que todo hacemos una observación hay que ponerle cuidado al tema de la convocatoria que realmente garantice la participación democrática cuanto a la metodología nosotros presentamos también unas observaciones y es que cuando se cuando se llega al taller pues se esperaba que tal como lo orienta la ley 1757 2015 pues se promoviera la participación democrática es decir que se escuchara a los ciudadanos que fueran ellos los que manifestaran las necesidades que de esas necesidades pues surgieran los proyectos pero realmente no fue así nos llevamos sorpresa cuando vimos de que había ya tres áreas o sectores en los que se debían escoger los proyectos ellos argumentan de que se han hecho unos análisis preliminares de cifras se han cruzado bases de datos se ha tenido en cuenta información del censo hasta de reuniones con líderes en el año 2019 o sea nosotros consideramos que ese insumo realmente no sirve porque si hablamos de reuniones del 2019 si hablamos del censo de 2018 pues realmente muestra una realidad totalmente diferente a la que estamos viviendo hoy primero a causa de la pandemia y al reciente paro nacional entonces había indudablemente que escuchar a los ciudadanos que fueran ellos que fuera el ejercicio puramente democrático de que las personas manifestaran que era lo que creían realmente importante y de esas inquietudes o sugerencias o propuestas pues que salieran los proyectos a votación lo bonito de esto es que la gente participe o sea esa es la esencia de la ley 1757 o sea invita a fortalecer y a promover la participación democrática no esperaría que se desarrollara de esa manera la gente no tiene la oportunidad de proponer y de que esos proyectos sean los que finalmente se llenen a votación la metodología equivocada indudablemente porque dentro de los sectores priorizados estaba recreación por ejemplo y no es una prioridad de recreación en este contexto de pandemia es un desacierto que en los sectores que se asignaron para desarrollo de proyectos se tuviera en cuenta recreación por ejemplo debió aparecer salud puede haber aparecido infraestructura listo educativa que siempre hace falta seguridad también pero el tema de recreación pues no creímos que realmente no era prioritario entonces metodológicamente creemos que hay fallas y que deben de ser corregidas si bien en lo que va corrido de esta vigencia para el presupuesto participativo pues que sea para el año entrante pero realmente sí hay que prestarle atención a eso los los reunidos ayer pues sí como lo acaba de decir el compañero manifiestan que no sienten que el proceso fue realmente transparente o sea hay dudas o sea esto lo bonito de esto como les decía ahora es que que la gente participe que sea transparente que realmente se mande el mensaje correcto a la ciudadanía o sea en un momento donde las instituciones gozan de de poca credibilidad creo que en estos espacios de participación democrática hay que actuar de una manera impecable ¿sí? que queden dudas sobre un proceso de estos pues se le manda un mensaje equivocado a la ciudadanía o sea la gente se decepciona más la gente ayer reunida pues realmente se siente engañada entonces estamos mandando el mensaje equivocado entonces la invitación es a que pues ustedes en calidad de corporación que hacen el control político pues revisen el tema de la convocatoria el tema metodológico de este programa de presupuesto participativo y que contribuyamos a que estos procesos se desarrollen de manera impecable para que le mandemos el mensaje correcto a la ciudadanía realmente fortalezcamos la participación democrática que las personas se atrevan a hablar que se atrevan a proponer que se atrevan a participar es lo que hoy necesitamos para que conjuntamente desde todas las perspectivas opiniones podamos construir ciudad muchas gracias con gusto alejandro hacemos el llamado al señor leonardo fajardo con esta el señor leonardo fajardo no 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 nos acompaña cierto con eso terminamos la participación de la comunidad y le cedemos el uso de la palabra a los concejales tiene el uso de la palabra con salió frena gracias señor presidente presidente primero que todo pues nuevamente con muy buenos días los concejales las personas que nos están acompañando que en su gran mayoría son de la comuna cinco este proceso que ellos están mencionando del presupuesto participativo o presupuesto para el desarrollo local que lo denominaron así pero nosotros tuvimos la fortuna de tener una sesión de control político la semana pasada y reitero mi postura ellos ratifican lo que este servidor ha mencionado aquí primero es un presupuesto paupérrimo para las comunas tanto urbanas como rurales del municipio de Palmira que únicamente durante lo que se avecina este o lo que resta de vigencia de este mandato pues se tenga que para las comunas hay un presupuesto entre cuatrocientos 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 cincuenta o trescientos cincuenta millones de pesos para invertir en una obra que defina la comuna y colocar y yo mencioné ese día la comuna cinco me acuerdo tanto y dije como la comuna cinco se va a colocar de acuerdo para un proyecto cuando la comuna cinco es muy grande demasiadamente grande en el municipio de Palmira pero es decir que una de las más grandes y más pobladas conjuntamente con la comuna uno y hoy posiblemente con la comuna siete pero en fin presidente creo que nuevamente tenemos que tocar este tema porque hoy ya se presentan otro tipo de inconformidades que en su momento también la tocamos que se presentaron en la comuna nueve donde como de una u otra forma se va a trabajar para priorizar las diferentes obras tengo entendido y veo un cronograma aquí señor presidente por ejemplo y voy a aprovechar aquí unos minutos que esta semana por ejemplo se va a votar en la comuna número nueve y once compañero Nelson Triviño en estos corregimientos de los tres bolos y van a ir a las instituciones educativas y van a colocar los puestos para que la gente defina cuál es la obra prioritaria que necesita que se invierta en este sector por ejemplo presidente en la comuna nueve este treinta y uno van a estar desde las nueve hasta las cuatro y treinta de la tarde entre Herradura Bando Matapablo y Palmaseca el treinta y uno también van a estar en el bolo la Italia bolo San Isidro y bolo barrio nuevo definiendo cuál es el presupuesto que se va a invertir en esos diferentes sectores aquí lo van a hacer en la otra semana era como una cinco y aquí ya hay inconformidades pero hay una inconformidad más grande todavía y más preocupante todavía señor presidente es que lo que definió la comunidad no es lo que van a colocar a votar a la comunidad o sea el presupuesto para el desarrollo local el presupuesto participativo es la herramienta técnica donde la comunidad la ciudadanía define en qué se va a invertir el recurso aquí no según lo que escucho y según lo que vi en un documento es que la comunidad definió unas obras o unas necesidades y la administración le colocó dos más y que van a priorizar dos más pero las que definió la alcaldía municipal entonces si esto va a ser lo que define la alcaldía es para qué colocamos a la comunidad definir 300 o 400 millones de pesos entonces no nos desgastemos con un proceso donde la ciudadanía no va a tener ese poder de decisión esta es la única herramienta con este paupérrimo presupuesto que tiene para decidir la comunidad en la inversión de una obra y resulta que ahora ya le van a cambiar las condiciones de juego y le van a decir no es que ustedes definieron dos pero nosotros vamos a meter estas dos y vamos a hacer fuerza por estas dos o es que nos digan si es que hay como ya se cree y lo mencionan en la comuna cinco no hay una transparencia en la escogencia de en qué se quiere invertir si es que ya hay un direccionamiento hacia qué obra realmente quieren beneficiar en determinado sector porque si es así pues estaremos haciendo absolutamente un camino equivocado hacia la escogencia o permitirle a la comunidad que escoja realmente en qué se pueden invertir estos recursos según tengo entendido señor presidente la comuna cinco se han colocado de acuerdo todos los que inicialmente estuvieron en la primera reunión invertir esos recursos en las dos instituciones educativas Pablo sexto y Mercedes Ábrego resulta que en una segunda reunión o en una reunión alterna según los comentarios que he escuchado definieron por allá otra cosa y esa otra cosa que definió la administración es la que hoy le están haciendo fuerza para que salga para que realmente sea beneficiada ese otro sector entonces aquí independientemente de la decisión que se tome lo que hay que respetar es la decisión de la ciudadanía que hace parte de cada una de estas diferentes comunas son ellos los que tienen el poder hoy de decidir que siempre han tenido y siempre tendremos el poder de decidir y en este caso hay que hacer respetar la decisión de la comunidad que quiere que se invierta los recursos en X, Y o Z y yo si quisiera lamentablemente no está el presidente de la comisión segunda señor presidente pero yo si quisiera que tocáramos este tema bien sea en barrio mañana o el domingo si se alcanza invitando al secretario de planeación invitando al secretario de participación comunitaria o bien sea señor presidente para que citemos las comisiones conjuntas de presupuesto y la del plan y toquemos esto que creo que es importante para la comunidad si la comunidad hoy se está manifestando así como se manifestó la comuna 9 hoy tenemos la comuna 5 entonces mañana vamos a tener la comuna 1 la comuna 3 todas las diferentes comunas que están en desacuerdo con lo que hoy se está adelantando con el tema del presupuesto participativo o presupuesto para el desarrollo local entonces yo os invito señor presidente para que hagamos si no se puede invitar a varios porque ya nos faltan dos sesiones vean ya nos vean ah bueno una ya nos queda una sesión porque si señores ya estoy perdido ya nos queda una que es mañana entonces invitemos a las comisiones permanentes señor presidente que se pueden hacer conjuntas en la del plan la del presupuesto e invitamos a los integrantes de la comisión tercera para que todos podamos de una u otra forma hacer control político a esta situación que me parece supremamente delicada delicada lo que hoy nos están comentando aquí tomemos cartas en el asunto porque lo que necesitamos en estos momentos el eslogan que han vendido es de transparencia entonces que nos vamos en el sentido de la transparencia y dejar que la comunidad escoja al menos con este presupuesto pequeño chiquito paupérrimo diminuto pero que al menos sea la comunidad que escoja sea la comunidad que tenga ese poder de elegir y sea la comunidad que pueda tener el poder de decir en que quiere que se le inviertan estos recursos para lo que resta de estos dos años y medio de gobierno del actual alcalde Oscar Eduardo Escobar muchas gracias señor presidente con todo gusto concejal tiene luz en la palabra el concejal Arles Sinisterra bueno buen día señor presidente de la corporación un saludo especial a mis compañeros de del consejo municipal un saludo especial a a las personas que nos acompañan aquí en el recinto de la democracia y a los que nos ven en a través de las redes sociales especial Facebook Live bueno en el mismo sentido de mi compañero yo estoy aterrado con todo el respeto con algo que primero que está dentro de la democracia que está dentro de las necesidades de la comunidad que 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 se llama presupuesto participativo y esencialmente es que la comunidad escoja lo que ellos quieren que sea invertido para su sector yo siempre hago un retroceso en las cosas buenas que se hicieron en los 12 años así la gente se enoje muchos se enojen muchos tilden que 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 uno se pegue de lo anterior pero cuando se hacen las cosas bien uno tiene que reconocerlo miren que en el gobierno del exalcalde José Herter López Peña se hizo esta dinámica y esta dinámica fue exitosa en todos los sectores tanto en la zona urbana como rural es más esta dinámica ganó un premio nacional o no honorable Gonzalo Freyman un premio nacional ganó de gerencia porque fue algo que que se hizo primero con transparencia algo didáctico algo aterrizado y fue algo que se hizo iniciando la administración no a la mitad no no saliendo a la carrera hacer algo que 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 en últimas no se puede cumplir porque lo público hay que hacer todo rápido porque uno empieza algo y cuando menos piense se acabó la anualidad y entonces el gobernante de turno tendrá la satisfacción de decir yo hice esa obra y yo la voy a inaugurar entonces en el gobierno de José Herter López Peña se hizo la dinámica y fue exitosa y y el doctor de José Herter López cumplió su plan de desarrollo en la en la gran mayoría por eso fue el mejor alcalde les resumo el 97 ya mi compañero hoy me dice que el 97% en el gobierno de Jair Ortega se tomó la misma dinámica cumplió también su plan de desarrollo también fue el mejor alcalde entonces no entiendo acá cómo se va a hacer una dinámica que supuestamente es una dinámica participativa donde la comunidad expresa lo que quiere para su necesidad para el cumplimiento para su sueño para su sector y la administración cambia las cosas la verdad no entiendo eso ahora otra cosa uno debe hacer una dinámica de acuerdo a la situación que se dé lo decía un señor el señor no es el nombre que 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 habló ahora decía que metieron cosas que no son la realidad por ejemplo cómo no meter el tema de salud si hay una problemática latente de salud en estos 18 casi dos años con el tema de la pandemia debe de ir un tema de salud no sé un puesto de salud no sé lo que la lo que la comunidad emerge pero si da tristeza con todo el respeto los recursos pocos recursos para para qué para para no sé para hacer cosas mínimas entonces yo invito a la administración en cabeza del secretario de planeación porque esto va en cabeza del secretario de planeación y la secretaria de participación ciudadana que se pongan serios con la comunidad que con todo el respeto no le mame engallo a la comunidad miren que están tocando temas como una 5 que es una comuna vulnerable una comuna que requiere del trabajo permanente todo el tiempo en la comunidad como una 1 la zona rural para que al menos en los dos años que queden reitero no sé es que esto lo público es muy dinámico eso es haciendo rápido esto debe de hacerse el primer año más es el primer año ya planificar el presupuesto participativo y vamos a trabajar vamos a mirar qué se puede hacer ahora uno tampoco no puede llegar y decir pero vamos a hacer cosas que que primero no se salgan del presupuesto que se salgan del presupuesto otras que no se pueden cumplir eso es cierto pero al menos de tener la satisfacción que la comunidad diga nosotros aprobamos la construcción ejemplo de un centro de salud en la comuna 9 un hospital perdón en la comuna 9 y decir bueno se inició la obra la comuna 9 y se terminó en la administración la que sigue pero decir bueno al menos nosotros rescatamos de esa administración que nos aprobaron a través del presupuesto participativo la construcción de un hospital eso al menos genera reitero la satisfacción pero no salir a hacer cosas así que a imponer obras que la comunidad más adelante nos metieron eso y nosotros no queríamos eso mire el atraso que tenemos en tal situación mire las cosas que hay porque reitero el presupuesto participativo es un presupuesto concertado con la comunidad eso lo viví yo porque hice parte del gobierno de Ritter López del gabinete y como concejal en el gobierno de Jair Ortega también nosotros aquí y la gran mayoría que están aquí no me mienten que nosotros le hicimos seguimiento a eso y eso se cumplió porque fue dinámico porque fue concertado porque fue unificado con la comunidad aquí no se puede ir a improvisar aquí no se puede a meter obras que no es que queremos que sea esta porque va a haber inconformismo con la comunidad y como es algo democrático como es algo que la comunidad quiere entonces si yo invito oígase bien y ya lo decía mi compañero John Freeman yo también hago parte de la Comisión Segunda del Presupuesto para que citemos y revisemos ese tema porque llevamos 19 meses oígase bien compañeros 19 meses y no sea concluido el tema de presupuesto participativo entonces para cuándo las obras como estamos así yo creo que las obras no se verán en esta administración las que se aprueben pues y que tengan el reconocimiento que tengan el visto bueno de la comunidad entonces esa es mi invitación a revisar el tema con el secretario de planeación y con la secretaria de participación ciudadana que son los encargados de alimentar todas y cada una de las necesidades tanto de la comunidad tanto de zona urbana como rural para reitero para tener al menos la satisfacción de decir me quedó esta obra en esta administración esa sería mi apreciación señor presidente de la corporación con gusto conceder tiene luce la palabra el conceder Edu y Marín muchas gracias presidente con los buenos días a todos mis compañeros del consejo municipal al público que nos acompaña en el hemiciclo y a las personas que nos ven a través del facebook live bueno no expresar también la preocupación que igual mencionan mis compañeros en la sesión que tuvimos de presupuesto participativo ya se mencionaba que dentro de la metodología quedaban dudas entre esas que las comunidades que se acercaban a los talleres encontraban que ya por parte de la administración se tenían unas acciones puntuales para la comunidad las cuales no reflejaban la realidad porque se tomaron decisiones como lo he mencionado también en varias ocasiones en tiempos diferentes las comunidades han tenido que sufrir temas importantes como la pandemia como el paro y en ese sentido se consideraba que las propuestas que tenía la administración que planteaban en cada uno de estos talleres pues no estaban acordes a lo que la comunidad requería adicional a eso no pues también reiterar que que el tema de que hoy queda en evidencia lo que se mencionó en su momento sobre la convocatoria una convocatoria que también dejó dudas en la participación de las comunidades varios sectores han expresado que que no pudieron participar porque no se dieron cuenta y hoy se evidencia que de cada comuna no tuvo una participación acorde a la cantidad de barrios que tenía entonces también el tema de la convocatoria hoy evidencia que esas falencias que se tuvieron se reflejan a la hora de destinar este presupuesto pero pues lo más grave del asunto es la transparencia ahora se mencionaba algo que voy a reiterar y es que vivimos en un país que tiene una crisis social profunda que ha llevado a que los ciudadanos no confíen en las instituciones y que estos procesos tan importantes que buscan que precisamente las comunidades participen del presupuesto público que es una herramienta tan importante en la construcción que hoy necesita el Estado de que los ciudadanos confíen en lo que hacen las instituciones y escuchar en este hemiciclo que no se está manejando de manera transparente creo que señor presidente necesita tener un proceso de control político claro y preciso con el secretario de planeación y la secretaria de participación ciudadana me sumo a lo de mis compañeros si es posible que mañana nos acompañen en el punto de varios sería muy importante esto o que el presidente de la comisión segunda de presupuesto haga hagamos ese ese cuestionario porque creo que no puede quedar dudas de este proceso creo que es un proceso que que es muy delicado a la hora de construir ese tejido entre la administración y las comunidades y que en dudas en el proceso de selección creo que es muy grave por eso quiero sumarme a lo de mis compañeros y hacer ese llamado respetuoso a que tengamos aquí a los secretarios de la administración y den claridad frente a este tema porque con la sensación la sensación que hoy me llevo es que este proceso de participación ciudadana fue nada más que un acto para técnicamente legalizar el presupuesto que se iba a asignar a cada una de las comunidades pero no tuvo un proceso real y cercano a los ciudadanos y es eso hoy lo que no podemos permitir desde este hemiciclo necesitamos claridad y que las personas que nos están escuchando ojalá que participen también desde otras comunidades a ver si esto solo pasó en la comuna 5 o si se ha replicado en las diferentes comunas que me parecería aún más grave creo que es un proceso que necesita de transparencia al 100% y es muy oportuno que haya llegado este tema al hemiciclo sería eso presidente con gusto concedal tiene usted la palabra el concedal Antonio Cho muchas gracias presidente un saludo especial para la mesa directiva para mis compañeros de consejo para las personas que nos acompañan en el hemiciclo y para todos los que nos siguen por el Facebook Live presidente lo que me parece aún más preocupante referente a lo que dicen mis compañeros y a lo que nos dieron los dos ciudadanos que intervinieron hoy es lo que nos comentaba el ciudadano el Gustavo que me parece una burla porque de verdad le muestran a la comunidad una cosa yo vi el video que él dice donde él dice yo ya voté y uno ve ese video y entonces uno dice no ve se dieron las cosas y se hicieron bien en la comuna 5 y la gente la comunidad está contenta con lo que se está haciendo y resulta que los utilizan los usan para mostrar en las redes cosas que no están haciendo les piden el favor me imagino que le dijeron venga ayúdenos con esto que esto se va a hacer así y se va a hacer de la mejor manera los utilizan para mostrarle para venderle una idea a la comunidad que no es porque lo acabo de decir yo no he votado y me imagino que no va a votar que no va a votar con lo que está pasando entonces exigir lo que todos han dicho que haya transparencia que haya seriedad que se escuche a la comunidad que como lo dijo él la voz del pueblo hay que respetarla y si es la comunidad es la comuna la que está pidiendo unas obras que se centren y que se que se enfoquen en esas obras que no sea como por conveniencia como por llenar un requisito y que se crea que las cosas están haciendo bien entonces que hemos de mentir yo por ahí vi otro video donde se habla de lo de la terminal y supuestamente ya está hecho y eso ya está terminado y los estudios de profactividad ni siquiera nos los han mostrado y yo vi en ese video donde dicen que ya y muestran dos puntos de 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 unos estudios que se habían hecho anteriormente que costaron mucho menos de lo que se han hecho de lo que está haciendo ahora y entonces la gente dice no eso está bien o está marchando y eso todo está lindo entonces que no alimentamos más la comunidad era eso presidente muchas gracias con gusto concedor tiene usted la palabra el concedor Felipe Tabor con los muy buenos días presidente un saludo muy especial a todos mis compañeros a las personas que intervinieron hoy en la mañana el día de hoy a todas las personas que nos escuchan y nos ven en las redes sociales bueno yo creo que esto es algo que viene sucediendo en nuestro municipio no es solamente con con este tema que vienen a exponer pues compañeros de diferentes comunas o diferentes sectores de nuestro municipio a mí si me preocupa y hago un llamado pues para que desde las diferentes comisiones empecemos a hacer un trabajo y hacerle este control también a todo esto que viene sucediendo esto es una vergüenza yo creo que hoy la administración del alcalde Oscar Escobar cada día va para atrás no como su eslogan lo dice Palmira Palante y yo creo que la misma gente se está dando cuenta de toda esta situación la misma comunidad se está enterando de todo lo que viene sucediendo a través de las redes sociales diciéndole mentiras a todos los palmiranos yo creo que ya la gente empezó a despertar y se dieron cuenta de que hubo un cambio sí pero un cambio para mal yo creo que la misma eso la misma gente se está dando cuenta de esta situación y es una vergüenza lo que está pasando no solamente en la comuna 5 en las diferentes comunas del municipio de Palmira lo que están haciendo es una burla con las personas estas convocatorias o estos son unas rifas unos sorteos donde se ha visto esto yo creo que la comunidad merece respeto y hoy la comuna 5 tiene un sentir tiene un deseo de que le hagan una inversión también importante en las instituciones educativas y es la comunidad la que tiene esa razón ojalá el alcalde en medio de su terquedad de su poca experiencia administrativa de su inmadurez como lo ha venido demostrando a lo largo de todo este tiempo pues tenga un poquitico de razón y pueda darle esa oportunidad pues a través de de todos estos compromisos de todas estas situaciones para que la gente de las diferentes comunas del municipio de Palmira puedan quedar tranquilas puedan quedar satisfechas y que les puedan hacer las diferentes obras sabemos que es una miseria lo que se va a invertir sabemos que esto pero bueno que por lo menos el sector quede tranquilo quede satisfecho quede contento y que bueno y ojalá pueda anotarse algunos punticos a favor porque la verdad cada día nuestro municipio va en peores condiciones y es triste para para toda la gente de Palmira vimos ayer en un momentico toda la situación que está viviendo el hospital donde va a quedar así como va va a quedar como un centro de salud es triste hoy todo lo que la comunidad y eso que las diferentes comunidades tienen ese sentir el tema lo que dice mi compañero Antonio este concejal fue el único que no votó ese estudio de la prefectibilidad de la terminal porque siento que no se va a hacer que no va a ser una realidad y que habían cosas más importantes y le levé un derecho de petición al señor alcalde y desde aquí para que nuevamente desde la mesa directiva le preguntemos porque yo creo que ya los términos se vencieron y si no poder continuar con el proceso de la parte jurídica que sigue que es una burla todo lo que se viene haciendo estos estudios donde Palmira no necesita esta situación donde muy seguramente a través de mentiras nuevamente le están diciendo a todas las personas que van a hacer una terminal pero estoy casi que seguro que Palmira no va a tener una terminal por lo menos de donde van a sacar todos los recursos que requiere que se pueda hacer una terminal y ya vimos de que en diferentes municipios como ciudades o partes intermedias también como lo es Palmira eso no es una necesidad y que los empresarios que requieren de esta situación no van a estar muy muy de acuerdo con esto entonces otra mentira también del señor alcalde y esperemos pues de que las cosas salgan en bien de todos los palmiranos y no de esta administración que cada día está quedando muy mal para con toda la gente de nuestro municipio muchas gracias presidente con todo gusto concejal tiene usted la palabra la concejal elisabeth gonzález gracias presidente con los buenos días a los compañeros el público presente y las personas que están conectadas en estos momentos igual que todos expresar la preocupación es muy importante que tengan en cuenta a quienes conocen la realidad que se está viviendo al interior de sus comunas en este caso también sé del trabajo que hacen rectores coordinadores de estas instituciones por manejar procesos que fortalezcan a estos jóvenes que que están pasando por un momento muy difícil que es el no poder asistir totalmente a sus clases que tienen una alternancia y ellos fortalecen los procesos deportivos y culturales soy testigo de ese trabajo al igual que las personas que vinieron a participar acá son ellos los que conocen de la necesidad y también me parece un irrespeto que se está trabajando exponiendo un tema y luego salen con otra cosa no debe de ser así si no se puede a quienes deben de llamar son a las mismas personas que convocaron y que les expliquen qué es lo que está pasando lo que decía el concejal Edwin Marín saber si eso está pasando solamente allí o si está pasando en toda la 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 ciudad en todas las comunas debe deprimar lo que la comunidad está expresando porque la realidad es otra estamos en una realidad incierta no sabemos qué va a pasar pero por lo menos tenemos que trabajar como se vayan presentando las cosas muy preocupada la verdad muy preocupada por este tema y quisiera pues que en las próximas sesiones en lo que sea posible poder tener el conocimiento de primera mano de participación de planeación y todos los los entes que están haciendo parte de este proceso porque debe ser transparente debe ser transparente y darle tranquilidad a estas comunidades gracias presidente con todo gusto concejal como lo han manifestado varios de mis compañeros en el día de mañana ya culminamos el periodo de sesiones ordinarias el segundo periodo de sesiones ordinarias y por reglamento interno pues ya no tendríamos el tiempo para citar a los funcionarios en mención pero si ya 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 te consejo la palabra pero si haremos la respectiva invitación a el doctor Juan Bernardo Duque secretario de planeación y a la doctora Marisa Isaza secretaria de participación comunitaria para el día de mañana en varios de acuerdo de acuerdo pues a la disposición que ellos tengan o sus agendas nos puedan acompañar estaremos también invitando a la comunidad si no pues como lo han manifestado también varios de mis compañeros en las sesiones en las comisiones permanentes se puede hacer ya la citación como nos faculta la ley de todas maneras estaremos pues informándole a la comunidad si los funcionarios nos acompañarán mañana en el punto de varios dejaremos la respectiva invitación tiene luz la palabra el concejal Álvaro Salinas gracias presidente quería referirme inicialmente dos temas importantes para la comunidad que nos ve hasta ahora y es que recordarle a todos que quienes nos ven que es la oportunidad nuevamente hoy que tiene el municipio de salirse a vacunar masivamente más de 22 mil vacunas con las que cuenta nuestro municipio y el día de ayer o anteayer el ministro de salud hizo el anuncio de que los mayores de 25 podían iniciarse la vacunación entonces esa invitación permanente a que todos los palmiranos se estén vacunando y segundo señalar el tema de que hoy recibió y personalmente también muy contento del fallo de tutela que había hecho el sindicato de maestros contra la secretaría de educación y el municipio de palmira contra la presencialidad y el juez denegó la tutela permitiendo que hoy en palmira nuestros niños puedan volver a una presencialidad total no alternancia y quitando la medida provisional que se había señalado y finalmente referirme a lo que algunos compañeros han señalado y también las personas de la comuna 5 Gustavo y el otro representante que señalaron y referirme a dos puntos primero el tema de como siempre lo he dicho mi interés sobre la educación de nuestro municipio de palmira y principalmente con la con la institución educativa Mercedes Abrego y la visita de la ministra de educación María Victoria Angulo que tuvo y donde estuvo el 27 de julio de este mes donde efectivamente allí le solicitamos a la ministra el compromiso de ahorita en esta presencialidad y esta apuesta que ha hecho el municipio de palmira por el retorno a las clases y la presencialidad la necesidad en infraestructura educativa que se va a necesitar producto de que los niños de igual manera a pesar de que va a ser una presencialidad total pues solamente podrán estar siempre y cuando haya un metro de distancia esto implica que la mayoría de los salones del área urbana no van a ser suficientes para la presencialidad de los niños y que bueno que esto sea una oportunidad para mejorar la infraestructura en nuestro municipio así mismo el reconocimiento que se hizo a esa institución y lo señala ahorita Gustavo que por qué fue que la la ministra decidió estar allí y la alcaldía municipal por los trabajos que ha hecho esta institución en todos los protocolos de bioseguridad reconocidos por el por el sindicato así mismo allí hablamos sobre la importancia del compromiso que tiene que tener la secretaría de educación y ahí nos comentaron la licitación de un paquete de horas incluidas allí un punto que yo creo que no sé si alcanzó a resaltar Gustavo de esta misma institución la sede de las palmeras que tenía un problema en la infraestructura que ponía en peligro la vida de nuestros niños un muro que por unas obras que se hicieron hace algún tiempo pues estaba en peligro inminente de caerse el muro se hizo todo el trabajo con la secretaría de infraestructura y hoy el muro se logró tumbar y está pendiente a esa licitación para su y por el otro lado señalar el tema que se ha tocado aquí de que de la transparencia del proceso del presupuesto participativo para el desarrollo local como lo ha denominado la administración siempre he sido digamos abanderado también en todo lo que tiene que ver con la transparencia y la información que tengo para conocimiento de quienes estamos aquí y de la comunidad que nos acompaña sobre el proceso de presupuesto para el desarrollo local adelantado en la comuna 5 me informaron para tener mayor claridad porque no tenía mucha claridad sobre este tema que en esta comuna fueron tres sectores priorizados como lo señaló Gustavo tratamiento de sustancias psicoactivas mejoramiento de ambientes escolares y monitores deportivos dentro del mejoramiento de ambientes escolares se llevó una priorización de necesidades por parte de la comunidad unas urgentes unas inmediatas clasificadas por medio de un semáforo en rojo la construcción de una cubierta en la sede principal que lo señaló Gustavo y el segundo piso de la institución educativa Mercedes Abrego sede principal también por otro lado en amarillo la ampliación de los salones del Alfonso López Pumarejo y en verde la intervención de la institución educativa sede de las palmeras que fue el muro que toqué ahorita aquí es muy importante yo creo que todos entendamos que estamos en un ejercicio de lo público y de la administración de la administración pública siempre tenemos que tener estos principios importantes de responsabilidad de planeación de eficacia de eficiencia yo creo que el debate en este sentido debe tornar en torno al presupuesto que se le ha asignado en total en general no solamente esta comuna sino en general al presupuesto participativo de que considero que también de que debe debió ser mucho más amplio pero en este sentido bajo estos principios pues siempre y aquí creo que el secretario de planeación y la secretaria de participación no lo expuso este mecanismo tiene que hacerse bajo una metodología y unos criterios técnicos y lo que me explicaron fue que se hizo ese criterio técnico a las propuestas hechas por la comunidad y el perfilamiento que hizo la secretaria de educación determinó que invertir en el segundo piso y construir la cubierta del Mercedes Abrego sede principal tenía un costo aproximado de mil doscientos millones esto claramente pues aumentaba el superaba el techo que se destinó en el en el presupuesto para la comuna y esto es lo que ha llevado a que no se tenga en cuenta para la votación entonces es muy importante aquí que no no es que la administración haya querido sacarlo a a dedo por así decirlo en un proceso no transparente sino claramente bajo unos criterios técnicos se sacó ahora el debate vuelvo y repito dos puntos importantes debemos aumentar creo yo también ese presupuesto para el desarrollo local pero continuar desde la comuna cinco desde los líderes que están aquí el trabajo por la educación el 27 de julio comprometimos a la ministra en aumentar los recursos para el municipio de Palmira no solamente está pendiente esa cubierta de la sede principal Mercedes Abrego sino también lo señaló hace algunos días mi compañero Taborta está pendiente la terminación de la cubierta de la institución educativa RAFO está pendiente y lo ha pedido muchísimo la comunidad de la cubierta en el de la buitrera Monseñor bueno se me va el nombre de la institución pero hay varias instituciones que han venido solicitando estas cubiertas que tienen una necesidad de un presupuesto importante quisimos comprometer y comprometimos ese día a la ministra aumentar los recursos en este momento que estamos volviendo a la presencialidad hay que aumentar los recursos en infraestructura educativa ella nos señaló incluso se va a abrir una convocatoria de ampliación de colegios y va a ser muy importante el acompañamiento que lo haga la Secretaría de Educación pero también desde el consejo concejales que estamos interesados en educación ese acompañamiento a esta institución a la institución educativa RAFO y a las otras instituciones que vienen solicitando esa convocatoria para las cubiertas de que podamos gestionar de que la mayoría de instituciones tengan esta cubierta como lo han venido teniendo muchas instituciones en el municipio eso y eso era presidente muchas gracias con todo gusto concejal Álvaro me ha pedido por segunda vez el uso de la palabra la concejal Elizabeth González gracias señor presidente bueno agradecerle al concejal Álvaro esta información es muy importante y de verdad que tiene algo de justificación ¿cierto? pero aquí hay que tener en cuenta algo así como se hizo la convocatoria la reunión la socialización de cómo se iba a utilizar de preguntarle a la comunidad qué requieren qué se necesita pienso que también así debió haberse citado a las personas y decirles esto se va a hacer así por tal cosa y yo pienso que así la comunidad no hubiera quedado tan molesta porque lo que hay en el ambiente hoy es eso los pasaron por la galleta no pasó nada con todos los requerimientos si se les da una explicación como la que acaba de socializar usted aquí concejal Álvaro que le agradezco y para para tranquilidad de ellos mismos la misma socialización que usted nos ha hecho aquí lo hubiese podido hacer la administración y así la comunidad queda tranquila y sabe que tiene que seguir luchando por lo que necesita en estos momentos me está pidiendo una interpelación el concejal Antonio Ochoa presidente con la venida suya concejal le concedemos una interpelación al concejal Antonio Ochoa muy breve gracias concejal Elizabeth no y hacer énfasis en que lo que más molesta y yo creo que lo que más molesto tiene la comunidad es que les pidan que hagan un video como si todo estuviera bien entonces vender esa imagen de que todo está bien de que lo ha dicho mi compañero falta presupuesto faltan cosas por hacer entonces hablemosle con la verdad a la comunidad no los engañemos ponerlo a hacer un video donde cree la demás la demás parte de la comunidad que todo está bien que todo está marchando sobre ruedas que fueron a que todo el mundo quedó contento con lo que se hizo que estuvo perfecto y miren le mienten a la gente ponen a decir a la gente ya voté cuando ni quieran votado háganos el favor diga que ya votó porque esto va a salir bien y la gente no si aplauden y que bueno vinieron y después falso gracias Gonzalo continúe con el uso la palabra gracias presidente no solamente recomendarle a la administración que socialicen así como en las redes de otros de otros sectores de otros temas todo eso de la misma manera le den respuesta a la comunidad es solamente el respeto a la persona se sabe que con ese presupuesto no se va a poder hacer casi nada pero darle una explicación es lo mínimo es la mínima muestra de respeto para para esta comunidad gracias señor presidente con gusto concejal damos los agradecimientos a toda la comunidad que participó en el día de hoy estaremos informándoles de acuerdo a la solicitud que vamos a hacer a la secretaria el secretario de planeación y participan participación comunitaria para el día de mañana si nos acompañan el punto de varios sino posteriormente en las comisiones permanentes estaremos haciendo las respectivas citaciones y el control político de el tema tan importante que se tocó en el día de hoy gracias a todos ustedes siendo las 10 y 20 de la mañana se termina la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos los que nos acompañan las 9 de la mañana y se convoca y se convoca y se convoca